... Señoras y señores, con todos ustedes el único presentador que roba descajadamente las lechitas que ven en los hoteles. ¡Manu Sánchez! ¡Manu Sánchez! ¡Manu Sánchez! ¡Manu Sánchez! ¡Manu Sánchez! Esto estaba claro, esto estaba cantado. Han votado hace escasos días. El PP ha votado en contra de la dación en pago en las hipotecas. El PSOE se ha abstenido. No quieren que los que debemos hipotecas podamos pagar con nuestras cazas. Pero, sin embargo, están dando ayuda para los coches. ¡Ah! Que no queréis que os demos la caza por las hipotecas y que estáis dando ayuda para los coches. Os acabamos de coger, señores. El gobierno de España quiere que acabemos viviendo en los coches. Y yo lo veo claro, ¿eh? Los coches han servido de toda la vida. Son unas máquinas prácticamente perfectas. Desde hace tiempo estamos defendiendo una máquina tan perfecta como el coche, como algo que, bueno, en su origen, ya sabéis, que se inventó para que hiciera el amor la gente que no tuviera otro sitio para hacer el amor, ¿vale? Que yo, no tengo caza todavía, vamos a ir en el coche, ¿no? Del tirón. Esto hay gente que todavía, pues, tiene esa pena. Por ejemplo, Fernanda Alonso tiene esa espinita de que no se puede tirar a la novia en el coche. No sé que la tiene ahí. Ya sabéis, en cualquier momento de la historia, algún movimiento torpe de alguna pareja todavía en estado de poca práctica, le daría sin querer con la rodilla, ¡pum! Me tiría primera, cariño, que creo que le daba algo, ¡pum! Cuando se volvió él, quitaría con el cuádrice el freno de mano, que está mal, debería hacer freno de cuádrice en ese caso, y cuando se dieron cuenta, estaba moviéndose el coche, y claro, ya, ahí se encendió la bombilla, y dijeron, esto está claro, esto, además de para hacer el amor, los que no tengamos sitio, sirve de ir para un lado o para otro, vamos a aprovecharlo como medio de locomoción. Insistimos, muchas veces hemos defendido que el coche en su origen fue un invento para hacer el amor dentro, de hecho, ¿cómo se llama toda la parte de delante? Zarpi y Cardero. Que le hubieran puesto volantar, o cuadro de mando, o cualquier cosa, pero ahí tiene, el coche sirve para lo que sirva, hay muchos tipos de coches, creo que todo el mundo recordará, por ejemplo, el coche fantástico, que el coche ese era fantástico, era un coche, no me acuerdo, pero era un coche fantástico, ¿por qué? Porque hablaba y porque venía cuando tú querías, que es un todo contrario que creo que le pasa a la suegra, una suegra es fantástica si no habla y no viene, aunque te haga falta, ¿eh? Eso deciría, suegra, ya sabéis, os pido perdón, hay muchas veces que utilizo un vocabulario que creo que no es el correcto, pido disculpas si he herido alguna sensibilidad con palabras, como por ejemplo, suegra, ¿vale? Nada más date cuenta que una suegra es en realidad una madre política, ya todo lo que le meto a tu política, ya la está cagando, la está cagando, del tirón, de hecho aquí el castellano es un idioma fabio, es un idioma, pues, que te está contando para lo que es, y ahí tiene la palabra, suegra, como diciendo, suegra de aquí, suegra para allá, con tu puta madre, suegra, hombre. Señores, de verdad, ¿eh? Creemos que el coche, bueno, pues, está claro, ¿no? Lo están consiguiendo los gobiernos, nos están quitando las cazas y nos están dando ayuda para los coches. Esta gente lo que quiere, no lo repito más, es que acabemos viviendo en los coches. Que yo, esto hay que pegarle un tirón con oreja a los bancos, bancos, ¿qué habéis hecho con nosotros? ¿Qué habéis hecho con nuestro dinero? Que lleváis un montón de años regalándonos vajillas para la caza, sarténes para la caza, ollas para la caza, planchas para la caza, cabrones, y ahora sé que hay la caza. ¡Hombre, eh! A vernos regalado cosas para el coche, cosas para el coche desde el principio, pero cosas útiles, ¿eh? Hay momentos en el coche que no tienen mucho sentido, ¿cómo que un coche huele a pino? Yo no lo he entendido. ¿Qué vale? Mientras el pino tiene forma de pino, pues es una cosa lógica, tiene forma de pino a que huele a pino. Pero es que ya te encuentras cosas raras como, mmm, dame ese pino que huele a limón. Pinos con olor a fresa, naranjas, pino que huelen a coche nuevo. ¿Para qué mierda, eh? ¿Para qué quiere un pino dentro del coche? ¿Para qué huele al pino a coche? ¿Qué es lo siguiente? Que tú llegas al bosque y ya no hemos echado aquí un ambientador de haber fumado dentro. ¿Vale? Tenemos, tenemos que, tenemos que tener, por supuesto, un poquito, un poquito de, un poquito de mira. En el coche se hacen cosas extrañas, en el coche se hacen cosas raras. En el coche, por ejemplo, eh, dice, no, es que tiene ordenador de a bordo. Eso que mierda de ordenador de a bordo, eh. No, hombre, es que te da la temperatura en los kilómetros que lleva. Hombre, los flipo yo con el ordenador a bordo. Es un Spectrum, ¿qué es lo siguiente? Que te pueda parar los pedajes y jugado dos palitos con, con la pelotita. Eso no es un ordenador, ni es de a bordo. Por favor, tiene otros adelantos. El coche tiene otros avances, como ese magnífico avance de cuando tú vas para acá, para atrás, que suena, que te avisa, ¿eh? Pero que no funciona siempre. Funciona nada más que aparcando. Tú, eso te deberían de darle en una huertecita y si el coche sirve para lo que es, pues como tú no tengas sitio con tu novia, hace cositas dentro, porque cuando tú, el coche note que a ti te está ya viniendo lo que es así, un ojito huerto, un ojito huerto para atrás, que yo tengo la teoría de que creo que el semen se aloca en las rótulas, en las rodillas. Si no pruebas, tú después de eyacular intenta ponerte de pie. Es como que... Tengo la teoría de que eso está aquí. Es verdad. Que cuando el coche te nota a ti que ya te llene la rótula para arriba, ¿eh? Si que tú tuvieras la cabeza, el coche hiciera... Ya tu novia se quitara con un cuidadito. Insisto, ¿eh? Estoy utilizando hoy a lo mejor algún lenguaje que no es el correcto para toda la familia que nos están viendo. Pido perdón también por la palabra novia. Siempre he dicho que lo ideal es amiga, amiga con derecho a... Y si la cosa va bien y Dios quiere ya, exnovia, ¿vale? Si la cosa va mal o Dios no quiere, potejo y comparienta para toda la vida, ¿vale? En el coche, efectivamente, vamos a tener que ir acostumbrándonos a vivir en el coche. Faltan cosas, claro que faltan cosas. Un coche, quiera que no, pero es cómodo. Cómodo si es. Tienes tu radio, tienes tu calefacción para ponerte calentito, para ponerte fresquito. Están los asientos que son prácticamente perfectos. Te coge las lumbares, te coge las cervicales, te vas aquí un poquito por arriba, tienes el reposacabezas, que sí, muy moderno y todo lo que tú quieras, pero cuando vas a guardar dentro del coche, lo único que queremos los puercos es que eso se eche para atrás del todo. O no hay manera. Estás tú ahí con esto medio levantado y pendiente de que ellas no harán ni la telita del techo, que es un peligro que yo no sé, desde luego, han avanzado tanto los coches, modelos todo lo que tú quieras y la telita creo que es de los mismos modelos desde que empezó, de hecho los coches están en la chatarrería que los ves tú medio desmontados y lo primero que van, eso se cotiza a precio de oro, es la telita del techo. En los coches se hacen cosas muy raras, todo el mundo tenemos los mismos comportamientos. Ahora cuando empezamos a vivir los coches lo van a empezar a notar. Tú, por ejemplo, vas conduciendo y cuando adelanta tú todavía inténtalo. Intenta adelantar a alguien y cuando lo adelanta no mirarlo. Es como que te falta algo, se te pone un pellizco aquí que tú lo necesitas pisarlo a él porque el ser humano es malvado. Tú necesitas adelantarlo y le ha hecho una mirada y todo así como del malo de Gris. Como diciendo qué mierda eres, qué despacito va. Señores, que esparga ya el gobierno y que explique las cosas importantes en los atascos, por supuesto, claro que sí, no, hombre, es que con ustedes no corran en la carretera, descansen cada dos horas, tomen refresco azucarado, explica lo que queremos saber los ciudadanos. Cuando hay atascos, ¿quién es el cabrón que va primero? ¿Quién es? ¿Qué le pasa al primero? ¿Por qué te paras, tío? Somos un montón de gente. Si no sabía volverte de la playa, no vaya a la playa. Señores, debemos, debemos de empezar a legislar ya sobre el mundo del coche. Es muy importante, ¿eh? Deberíamos, por supuesto, ya de empezar a utilizar otras dos palabras para ayudar a aparcar a los demás que no fueran tan parecidas. Mientras las palabras que utilicemos para ayudar a aparcar sean dale y vale, va a seguir habiendo muchas desgracias. No podemos encontrar otras palabras que se parezcan más que dale y vale. Además, tú pruebas, tú ayudas a aparcar y diles distintamente dale, vale, vale, dale, dale, vale. Al final, cabrón, no va a parar hasta que no escuche el toquecito con el de atrás. Señores, importante, ¿eh? Hay palabras que solo con utilizarlas ya funcionan. Si no, tú coges el móvil, empieza a dar vuelta y si no te escuchan bien, estate quieto, no te agobies, ¿vale? Tú te quedas parado. Que yo no te escucho, no te oigo, tú te paras, te callas dos segundos y le dices, ¿ahora? Y te dicen siempre, ¡ahora, pita, ahora, ¿eh? Ahora. Mira. De verdad, y por favor, que le peguen ya un empujocito a los coches, ¿eh? Y lo digo con cariño, es una máquina prácticamente perfecta. Le faltan dos o tres detalles. ¿Qué le puede faltar a un coche, ¿eh? Que da un porrazo, que es una cosa trágica y te salen esos airbags, ¿eh? Ya que ha dado porrazo que te den una alegría que salgan los airbags pero con pezones. Claro, hombre, que tú te has visto y te has visto un porrazo. Bueno, mientras ve la ambulancia, no cuesta trabajo ninguno. Y sobre todo, por favor, que apliquen los adelantos que tienen en los coches a otras cosas, como por ejemplo a los bolígrafos. Los bolígrafos, cuando tú vas a firmar la hipoteca del banco, esa que no te dejan que utilices la vación en pago, que justo antes de tú firmar, te haga el boli, ¿por qué? Porque en este caso, ellos, al final, como tú firme, te acaban dando por detrás, pero aquí, justo aquí, los que dan por detrás no son los que pagan. 12 menos 10 de la noche estamos en riguroso directo de la semana más larga porque de otro no hay con todos ustedes don Boris Izaguirre. Manu, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Pero yo vengo preocupadísimo, chico. ¿Por qué te preocupas? Porque es que yo no sé, mira, me estoy dando cuenta que llevamos ya un mes viviendo este momento tan estupendo de venir a Sevilla, de que yo estoy dándome cuenta que hay un andaluz en mí que va creciendo poco a poco. ¿Pero tú quieres convertirte en un andaluz completo? Yo me encantaría convertirme en un andaluz completo, pero totalmente andaluz, pero sin embargo, entiendo que no es verdaderamente Sevilla lo que vengo, porque mira, por ejemplo, llueve, de repente llueve. Tú estás primero de andaluz entonces, por lo que veo, ¿eh? Bueno, escúcheme, me dejas que yo te dé algunas clases de andaluz, te vamos a convertir, hoy de aquí sale tú convertir en un andaluz hecho y derecho, pero déjame que la gente... Madre mía. Son tres minutos nomás, que está lloviendo, recoge la ropa, chiquilla, que mía que no te está poniendo. Son tres minutos aquí, ¿eh? Son tres minutos. 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 12 y 3 minutos La Cenicienta se está quitando los harapos Para ponerse el pijama Acaba de llegar a casa Y ahora mismo la madrastra Donde viene, gorfa, sinvergüenza Lo normal Estamos con Boris Izaguirre Que hoy has abierto como tu alma llanera A nosotros Es verdad Que me quiero andalunizar ¿Cómo que no te quieres concretamente? Andalunizar Es decir, que estamos acá en Andalucía Yo estoy como muy contento de todo ese mundo, Canal Sur Yo quiero hablar así, ¿entiendes? De decir coche Y hacer así Y yo quiero llegar aquí a Sevilla y a Andalucía Y que haya un coche de caballos ¿Entiendes? Un coche de caballos Y que yo me suba el coche de caballos Y que empiece a hacer yo también Y hacer así A ver, tú ya lo entiendes Tú estás un poquito como decepcionado con nosotros Pero muy decepcionado porque no hay coche de caballos Lo que hay es una furgoneta de producción De color gris Como una ventana que no se abre Por cierto O sea, yo te digo Es normal, es normal Es normal Es como que si fuera De Madrid, de mi casa A un programa Tampoco nos falte Eso de decir Parecéis de Madrid Cuidado con nosotros Bueno, por eso te digo Porque es que me da mucha Me da fatiga Yo quiero decir estas cosas normalmente Tengo fatiga Hay fatiguita Yo no entendía Lo de tengo fatiga No lo entendía Lo de tengo fatiga Yo pensaba que era que te tumbabas ¿Entiendes? Pero luego entendí Que no Se tiene un poquito como Billy el niño en la barriga Que como la barriga Hace un poquito como Fatiguita ¿No? Una fatiguita Yo quiero todas esas cosas ¿Entiendes? Yo no lo encuentro Yo quiero que sepas una cosa Tú, a ver si yo tengo claro Tú vienes un poquito Ahora decepcionado Nos vas a ir conociendo Poco a poco A ver, ¿te gustaría por ejemplo Ya salir de Nazaren O de Mantilla En Semana Santa aquí? A mí me encanta Mira, yo lo que me encantaría Es que yo llegue Así a Andalucía Y me digan Guapa, guapa Como la duquesa de Alba Que eso es una cosa Que a mí siempre me ha llamado la atención Tú ha probado ahí con tirita Igual es el secreto Mira, yo creo que Voy a llamar a Carmen Tello ¿No? Yo te imagino a ti un poquito Dentro de un cortejo Penitencial Claro Mira Yo por ejemplo Voy de Pertiguero ¿Esto lo has escuchado alguna vez? Pertiguero De Pertiguero ¿Dónde voy yo? En Semana Santa voy de Pertiguero ¿Y el Pertiguero? ¿Eso significa que tienes que ir muy recto? Yo te cuento Para que tú tengas una idea De cómo serías tú de Pertiguero Sería una cosa más o menos así Mira, yo quiero Pero por favor Esta es la ropa de Pertiguero Pero por favor Es Carmen Tello con el pelo corto Claro Lo veo maravilloso Además que no hay nada Que me va a gustar más Que la idea de llevar guantes Claro Así que me parece Es que me parece divino Anda Además es un guante largo así Que luego te lo puedes quitar De una manera sexy Tipo Gilda No No sé si debería Pero tú también aquí De esta y esta así ¿No? Yo me veo perfectamente así Además que yo creo que tiene esa cosa Un poco barroca ¿No? Hay un poco Lope de Vega Yo te aviso Yo veo un Lope de Vega ahí dentro La Lope de Vega que hay en mí Claro Dentro de Andalucía Te puedes caer por el lado este Capillita total Pero ahí me aceptaría Porque recuerda que yo estoy casado Sí, pero son Mariquita Hay muchísimos ahí En vestidas de con ese tono Tendría que entrar a vestir La Virgen, Arcrito Entonces si te dejan No hay problema No hay problema Esto yo lo veo más complicado No hay problema Si es ayudando Si es ayudando No habría problema ninguno Yo creo que Víctor y Luquino Nos han dejado vestir una cosa Si es ayudándonos Se casaron Pero bueno, en fin Depende El atuendo Bueno, si a nadie le molesta Ni ofende, encantado Sí, me gustaría decirte una cosa Puedes caer del lado este Más capillita de Andalucía O en Andalucía Acuérdate que aquí hay muchos andaluces En Andalucía, claro Seis millones Casi ocho ya Casi ocho ya ¡Anda! ¿Dónde estábamos? Parimos como coneja Pero bueno, por favor Dos millones ya más Sí, no sé ¿Desde cuándo fue la última vez Que preguntaste? Es verdad Hace quince años ¿Y qué más? Que igual no te conviertes en un andaluz Católico, apostólico y romano Sino que todo lo contrario Que también los hay Y te conviertes un poquito En una cosa como esta Así Ojo que Boris Aguirre Igual de aquí a poco ¡Oh! ¡Ay, gordillo! ¡Gordillo! Oye Pero a que me cabe A que me cabe totalmente Además que yo toda mi vida He mandado en supermercados De siempre ¿Entiendes? Antes de los problemas Que ahora Podrían explicar que esto se haga Es decir Hay esta rebeldía de este hombre En la cual yo no estaría tan en contrario Pero yo siempre he mandado En los supermercados Y más allá de los supermercados O sea, ¿dónde no he mangado yo? Esa es la pregunta, exacto ¿Dónde me he mangado yo? ¿Cuál es la técnica La técnica que utiliza Esto de llamar a las cámaras? Es muy sencilla Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y ya está Claro, es así Que es sacrificada La técnica Boris Es muy sacrificada Coño, sobre todo porque creo que He metido los dedos en tu agua O sea que ya no sé Ahora te vas a ver Confírmale que es agua Confírmale que es agua Es agua Es agua Pero oye, una cosa que te iba a decir Pero bueno, claro En realidad yo creo que me va bien Porque hay así Yo creo que ese hombre Un poco fuera de límites Que soy yo, ¿no? Que es lo que hace ese señor Gordillo Y eso estaría bien ¿Y qué más? ¿Qué más en esta...? Yo cuando viniste La primera vez que nos conocimos Aquí para hablar de tu libro Tu libro se llama Dos monstruos juntos Y me contabas que la palabra monstruo Nunca la conocías con la excepción De que eres un fenómeno Boris era un monstruo Yo siempre pienso que tengo como Cuatro ojos o seis bocas O todos los dientes malos ¿Entiendes? Entonces nunca lo he entendido Ya no estamos hablando de San Gordillo ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! Entonces yo pienso que es como Alguien horrible ¿Entiendes? Que es todo lo que ha sido Lo contrario de mi vida ¿Qué palabras te han llamado Mucho la atención aquí en Andalucía? Muchísimas 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 Pero mira Rebujito Nunca entendí rebujito Me da mucha risa Cuando por ejemplo Estás en la feria Entonces dices ¡Ah! Un rebujito Y esa cosa como de que Se pareciera que No terminan las palabras No se pronuncian todas enteras A lo mejor esto puede provocar Algún problema para mi Aquí en el futuro Pero que se tragan Un poco las letras Esa cosa que anima De comerse el propio idioma Me llama la atención Te gusta este momento Me divierte Porque incluso me excita Eso que tu decías Del salpicadero antes De que uno Tiene que tener un A mi cuando me empiezan A hablar así Que me dicen ¡Ah! Me enloquece Yo quiero que tu veas También similitudes Entre Venezuela y Andalucía Por supuesto Por supuesto Aquí tenéis carnaval Sin ningún problema Absolutamente Un carnaval maravilloso Y venezolano Durante la dictadura De Pérez Jiménez Estuvo prohibido Porque la gente Se disfrazaba de mujer La gente hacía El cambio de sexo Sí, aquí creo que Durante la dictadura Hicieron algo parecido Pero por ejemplo En carnaval Si vienes aquí A Andalucía Te puedes A ver Puedes elegir Podría ser un tipo de Podría salir en comparsa En coros En modalidades así Como más elegantes Y verte como de esta manera ¿Vale? Ahí vemos un boy Y seguire Esto es comparsa Que estaría yo el primero Porque en realidad Yo me parezco Que hace todos los demás También Cualquiera de estos Están ahí como Y este es como el guapo Que es un poco como Un rollo gaucho ¿No? Rollo gaucho argentino Aquí va en plan guapo Pero También te puedes encontrar Con tipos o disfraces Tan estupendos Como ¡Oh! Chirigota Sí pero Es totalmente para mí Que está disfrazado de Glandes Glandes cantadines Sí como Llamémosle pichas Para quien no entienda Lo de pichas Como pollitas que cantan Pero en realidad Pero en realidad Lo que tiene es un ejemplo De sombrero Glande ¿No? Está muy bonito Y yo creo que yo Se lo puedo defender Muy bien Es más Lo bueno sería Que fuera a robar En los supermercados Con el sombrero de Glandes ¿No te parecería Con una manita estupenda? Fíjate a pollita ¿No? Sería la policía Por ejemplo Fíjate a pollita ¡Chist! Un rebuquito Un rebuquito ¿No te parece maravilloso? ¿Qué decidirías? ¿Jory en el carnaval De Andalucía? El chirigota El chirigota Iniscutablemente Sin duda ¿No? Yo ya no estoy Para ser el guapo Yo estoy para ser el chirigota Claramente Me va mucho mejor Es más yo Me gusta que digas Lo de la chirigota Porque sabes que aquí Tenemos mucho sentido del humor Claro Sé que con eso Encasas perfectamente Y estás encantado De ahí que estés aquí Con nosotros En la semana más larga Pero hoy Lo hemos vuelto a demostrar En Andalucía Más que en Andalucía En Córdoba Qué gran momento En Córdoba Hemos vuelto a poner De manifiesto Han vuelto a poner De manifiesto Desde Córdoba Que en Andalucía Tenemos no solamente El sentido del humor Sino un poquito De cara dura Y un poquito De poca vergüenza El Córdoba Juega la Copa del Rey El Córdoba Quiere que la gente Vaya a ver a su equipo Jugar la Copa del Rey Y el presidente El honorable presidente El honorable presidente Del Córdoba Club de Fútbol Ha lanzado esta campaña ¿A quién? A él Justo a él Esta Excelencia El presidente Del Córdoba Club de Fútbol Para su majestad El Rey Su majestad Soy Carlos González Humilde presidente Del Córdoba Club de Fútbol Me dirijo a su majestad Me dirijo a su majestad Para decirle Que sé que últimamente Las cosas no han ido Demasiado bien por su casa Que entró de sus yernos Sus hijas Sus caídas Y para colmo Los elefantes No vea Pero quiero decirle algo No se preocupe Haya pasado lo que haya pasado Me llena de orgullo Y satisfacción Decirle Que su copa Mola Da igual Si eres republicano O monárquico La copa del Rey Mola El Córdoba Club de Fútbol Te necesita para intentar conquistarla Ven al próximo partido Contra la Real Sociedad El 1 de noviembre A las 7 de la tarde En el nuevo Arcángel Y majestad Abuelas a Córdoba Que vamos a subir otra vez A primera Hágase califa Envía esta camiseta Para que se anime Saludos cordiales Todo el mundo está hablando hoy del Córdoba Esto es una maravilla Después de ese mensaje Pero yo te quiero decir Que si tú lo vuelves a ver de nuevo En todo ese escenario Que se ha montado El presidente del Córdoba No hay nada 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 Que sea auténticamente cordobés Es imposible que encuentres algo más cordobés Quizás seguramente él El retrato del Rey Ya no tiene nombre Porque parece más bien La infanta Doña Pilar Bueno que es la hermana del Rey Pero que está ido para allá Completamente Y luego La presencia de los tres elefantes Es una de las ironías más brutales Que ha pasado en la historia de este país ¿Entiendes? Además que es buenísimo Porque es como Elefante pequeño Elefante mediano Y elefante grande Falta uno más pequeñito Que hay siempre Que son cuatro Pero suponemos que Como es una alegoría de la Casa Real Lo habrá mangáur dangarín Siempre son cuatro Siempre son cuatro Y el pequeñito Tenía un diamante dentro O un número O un número Se quedó después Totalmente contigo Yo lo único Que puedo entender Que sea cordobés De todo esto Lo único Que puedo entender Como cordobés Es esa lámpara O sea Tú ¿Cómo puedes vivir Con esa lámpara? ¿Entiendes? Allí delante Tú ya está lámpara Que yo creo que tú Te quedas mirándola Y viajas a través del tiempo Te vas a otro lugar Te vas a otra ciudad Pasas de Córdoba a Sevilla De Córdoba a Málaga ¿Tú crees que el rey Se acabará siendo socio de... El rey tiene que ser califa Debería, ¿verdad? Yo te imagínate Que tú eres rey Y oyes esa petición Que te digan Deja de ser rey Hazte califa Pues claro que me hago califa Califa siempre es mucho más Tu peso en oro Me encanta el oro Boris Yo te pido a ti un favor también ¿Vale? Que tú digas, por favor Yo estoy dispuesto Y durante los venideros programas Vamos a intentar Darte clases de andalucismo Para que tú te sientas Cada vez más andaluz Perfecto Y entiéndala de contrastes Y que por ejemplo ¿Te gusta la gastronomía andaluza? Me encanta la gastronomía andaluza Por ejemplo, los caracoles No tienes ningún problema Con los caracoles Bueno, los caracoles Precisamente quizás Lo ves que ya estás empezando Poniendo problemas Porque nunca sé Si son de río o son de mar ¿Entiendes? Los caracoles son de campo De campo Anda ¿Tienen tierra? No ¿Se los james con tierra? Tienen baba Pero se los llevan los de las cremas Y queda limpio Por favor Bueno, pues lo puedo aprender Puedo aprender Pero creo que antes Me va a gustar más hacer las acerías Porque ¿Las? No, no se llaman El pescado este Que es el lenguado pequeño Que se levanta así Unas acerías Unas acerías Maravilloso pescado Claro, las acerías Eso me gusta más Por ejemplo, el carajo de mar ¿Tú lo has probado? Todavía no Pero tiene nombre De caballero Tiene nombre Es carajo de mar Es un molusco Sin bivalvos, creo No lo sé Pero es curioso Te lo... ¿Se come en una fecha determinada? Te tiene que antojar Te tiene que antojar Es que se te antoja Boris, yo aprovecho que estás aquí Que eres un tipo totalmente cosmopolita Tenemos una conexión ¿Sabes? Que ha habido un huracán En la costa este De Estados Unidos ¿Cómo se dice sevillano? Sandy En sevillano Sandy En dos hermanas Sandy Pruébalo en dos hermanas, por favor Sandy Con Z Sandy Sandy El Sandy Pero muy americano queda Muy americano Queda muy neoyorquino Sandy El Sandy Pues tenemos No sé si es un corresponsal O una corresponsala Pero tenemos contacto directo Con la costa este De Estados Unidos Es una celebridad Que reconoce que ve el programa Cada semana Y sabemos que en estos días Pues lo ha pasado un poco canuta Buenas noches desde Andalucía A la costa este de Estados Unidos Hola, buenas noches Bienvenida Vamos Digo yo Que las buenas noches Serán para ti Bueno ¿Cómo nos dirigimos a usted? Estatua de la libertad Lady Liberty ¿Cómo lo prefiere? No, no, no Yo en verdad soy francés Yo me llamo Antoine O Antonio, vamos ¿Antoine qué? Antoine era estatua Nos puede ir comentando ¿Cómo se ha vivido el Sandy? Todavía está operativo Sigue activo Parece que Maino un poco El huracán se ha convertido ya En tormenta tropical Hombre En tormenta tropical Todavía no estamos aquí de fiesta Pero Pero Si te puedo decir Que de levante aquí Hace un montón Hace un viento fuerte Fíjate si será fuerte el viento Coño Soy de bronce Y me ha despeinado Se ha quedado buenísima Aquí le imagino que está muy guapa Está muy guapa Boris, creo que nos está escuchando Creo que sí Estás muy guapa Aunque despeinada Bronceada Sí Aquí lo que hace es un frío del carajo Yo digo que el que me hizo Tenía que ser de armería Porque me puso la telita esta nada más No contaba con el tiempo este Antoine Una única preguntita Una última preguntita Después volveremos viendo Cómo va avanzando Sandy Un racha de viento Se va, se va No se negra No se negra, Manu No se negra Se va, se está yendo Una última pregunta Después volveremos Sigue usted abierta al público Cómo se está viviendo desde allí Sí, sí La gente no se cansa Manu La gente con el tiempo que hace Sigue viniendo En esta mañana He tenido seis excursiones de chino Han venido con los niños Los niños Todo el tiempo dando vueltas Por la cabeza Para arriba y abajo Los niños del mundo Me tiran loco ya Con la pelotita Pin pan, pin pan, pin pan No se cansan Bueno Volveremos a conectar con usted Una última pregunta Para que la gente Le han dado un tiempo Se haga un poquito de idea Huracán es más o menos Que levante con tres flechas ¿Cómo? Que huracán es más o menos Que qué Que levante con tres flechas Para que la gente aquí Saga idea No, ya que sé Tú me encontró Bueno, pues volveremos a conectar contigo Un fuerte aplauso No te vayas No te muevas No, no Aquí me espero Me espero a ti Pobre mujer Pobre mujer Allí sola Chico Boris Volveremos Te iremos haciendo cada vez más andaluz Pero no es baladí Ni casualidad Que hoy tengamos conexión directa Con Estados Unidos Porque hoy aquí Vamos a hablar de esas dos cosas De Andalucía Y de Nueva York Qué grandes Nueva York y Andalucía Se van a hermanar Hoy en la semana más larga Y tú de testigo Porque tenemos aquí Hoy a un grande de Andalucía Que va a ser un grande de Nueva York Hoy en la semana más larga Dani García Yo voy a darte las gracias Porque te hayas venido por aquí Vamos a contarle a la gente Supongamos que alguien todavía no sabe Quién es Dani García Cocinero Chef ¿Cómo prefieres que tenemos Dani? Cocinero Cocinero Siempre cocinero Dos estrellas Michelin Hombre Andaluz El Calima es su restaurante En Marbella También tiene ya manzanilla en Málaga Mil milagros también en Marbella Y ahora Abre cocina andaluza Cocina española Pero de alta De alta cocina En Nueva York Para quien no sepa Quién es Dani García ¿Cómo te defines tú En unas poquitas palabras? Bueno, cocinero andaluz ¿No? Básicamente Yo creo que al final Un cocinero trata de hacer feliz A la gente a través de la comida Y yo creo que soy eso No más que eso Pero Dani ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, yo ahora te voy a poner En un compromiso a ti Te voy a poner en un marrón Ya, ya, ya me imagino Y ya sé por dónde vienes Porque yo escribo una novela Sobre un cocinero que se llama Dos monstruos juntos Pero, porque has dado los nombres De los restaurantes acá ¿Cómo se va a llamar en Nueva York? Manzanilla Manzanilla ¿Y usted se pronuncia la manzanilla? Manzanilla 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 Y una pregunta ¿Vas a poder conseguir ampliar en los neoyorquinos Que somos algo más que tapas Y jamón serrano? Sí, porque al final además Después de mucho debate entre nosotros Y tal Hemos decidido hacer una Una bracería básicamente O sea, no solo somos un bar de tapas O sea, las tapas van a formar el 20% de la carta Y el resto van a ser Platos y raciones Bueno, yo os he mezclado aquí, Dani Por una sencilla razón Yo soy absoluto fan y admirador de Dani García Me parece un absoluto genio Hay mucha gente ahora mismo Que estará pensando en platos de humo En cosas raras y extrañas Y ahora van a entender Que no, que esta alta cocina No tiene Tiene parte de eso Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver con eso Pero En este libro que hablaba Boris Que es una de sus últimas novelas Dos monstruos juntos El protagonista Era un cocinero Un chef de alta cocina Y uno de los personajes decía así Como que Cualquiera Definía la alta cocina Como que cualquiera podía hacer cocina tradicional Y presentarla en porciones pequeñas Ahora con un cocinero de alta cocina delante ¿Qué dices, Boris Aguirre? ¿Tú crees que eso puede ser así? Que de repente hemos creado como demasiada importancia Esta historia de la cocina No, yo creo que hoy día realmente Lo que es la alta cocina Se entiende poco, ¿no? Se entenderá dentro de 5, 6, 7 años probablemente, ¿no? O sea, yo creo que el cocinero hoy día Conceptualmente, filosóficamente Técnicamente sobre todo Ha evolucionado muchísimo Muchísimo más lógicamente Que el público, ¿no? Y que muchas veces incluso la prensa gastronómica Bueno, esa frase me puede matar hoy, ¿no? Pero realmente yo creo que el cocinero Ha evolucionado muchísimo, muchísimo Va más rápido, el cocinero va más rápido que todo lo que viene Sí, yo creo que lo que hoy día se hace en España Y en serio creo que es una cosa que no nos damos muchas veces cuenta Yo me doy cuenta porque salimos muchísimo a extranjeros Damos muchísimas conferencias en muchísimas partes del mundo Y ven lo que se monta alrededor de lo que es la alta cocina española Sobre todo a nivel técnico, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa Lo primero que vamos a hacer es que os voy a instar A que todo esto lo vayamos moviendo ya En las redes, tanto en Twitter como en la comunidad de Canal Sur Hoy vamos a abrir un hashtag aquí en la semana más larga El hashtag es almohadilla ¡Ay, qué gran adelantón! La ha pegado por la derecha la almohadilla, el asterisco Llevaba el asterisco echándole huevo toda la vida ¿Cómo al final la almohadilla le ha vacilado al asterisco? La ha adelantado mirándolo como diciendo ¡Ahí te queda mierda! Hoy abrimos el hashtag de la semana más larga Almohadilla, yo me comería Vamos a ver qué Yo, por ejemplo, yo me comería el final de las palabras Yo me comería las heces Hablo de letra, no de porquería ¿Vale? Como Divine en Pink Flamingo, muy new yorkino, claro Pero esto no lo... Hoy vamos a tener... Os voy a presentar una nueva colaboradora de la semana más larga Que mucha gente ya estaba esperándola Los que son grandes usuarios de las redes sociales como Twitter La conocen, seguro Ella se llama Raquel Sastre Está entre el público y os pido un fuerte aplauso para ella Por favor Ahí están ahora viendo a Raquel Raquel Te iba a decir bienvenida, bienvenida no Porque además de colaboradora es una de nuestras guionistas del programa Raquel, ¿hay movimiento ya en Twitter sabiendo que estaba Boris, sabiendo que está Dani, que falta todavía Valerín? Hay mucho movimiento, además ya hemos empezado con el hashtag que tú decías Y me ha hecho mucha gracia Manu, hay un chico que es arroba nuapis que dice yo me comería las babuchas de Manu Sánchez Le ha gustado el que está el chico, no lo veo No tiene ningún problema Es un 47, puede invitar a familia, es comunión, si quiere Oye, además te tiene que gustar el Roquefort, ¿sabes? Raquel, recordamos el Twitter del programa, que es cuál? Es arroba, semana más larga, también tenemos el tuyo que es arroba guión bajo, Manu Sánchez guión bajo Y ese hashtag, almohadilla, yo me comería Una pregunta, ¿qué te comerías tú Raquel? Yo me comería algo muy sano, como por ejemplo, no sé, la barriga de Hugo Silva Perfecto, es estupendo Mira Para ir dándole a la gente idea de qué nos comeríamos Yo ahora sí voy a hacer dos cosas Una, despedir a Boris Izaguirre y mientras, perdóname Boris Decirle a Dani que se me va conmigo al centro Porque aquí vamos a ponernos ya en faena y vamos a irnos a los fogones Así que, un fuerte aplauso para Boris Dani, veinte conmigo Mientras nos va llegando tu material de trabajo Calima, ¿vale? Como le decíamos a la gente, restaurante de dos estrellas Michelin Calima, tiene como un subtítulo que es Cocina con Tradición Todos juntos Bueno, me presentan esa cocina, ¿no? Básicamente, ahora es un juego de palabras donde siempre Es una cocina contra, siempre señalamos En el sentido más técnico, más filosófico Pero con la tradición en el sentido gustativo, ¿no? O sea, siempre gustativamente intentamos cocinar cosas que sean Referencia lógica y que la gente asimile rápidamente al paladar, ¿no? Para que la gente lo entienda O sea, igual la técnica es muy novedosa La presentación es muy novedosa Pero cuando te lo echen a la boca Les va a saber, por ejemplo, a qué Hoy, por ejemplo, a Tortilla de Camarones Tortillita de Camarones Parecido, evolucionada, pero Tortillita de Camarones Dani, ¿te encuentras a lo menos con el problema Metiéndote en el reto de hacer una novedad Con Tortilla de Camarones De que te llega una abuela de toda la vida Y te dice, esa Tortillita de Camarones Tortillita de Camarones, la que hago yo Por supuesto, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Pero, lógicamente, la persona que viene a Calima Viene a vivir una experiencia diferente, ¿no? O sea, las tortillas tradicionales Joder, no es el faro en Córdoba O al vino, por ejemplo, en el puerto Que son absolutamente geniales Y a Calima se va otra cosa, ¿no? O sea, es una experiencia total O sea, son 23 platos Dos horas de comida Sentado, divirtiéndote Y 200 euros al final, claro Eso está claro No, hombre, es como ir a la ópera, ¿no? Es como irte a ver un dergi Imagínate, hay 40 empleados Eso, o sea, todos los partidos de fútbol Ir a ver la Fórmula 1 Algo que realmente no tiene mucha similitud Con lo que es la alta cocina Bueno, ahora vamos a hacer otra Una experiencia Yo no te voy a molestar Te voy a ir pidiendo que le metamos manos ya Y que nos vayas contando Qué vayas haciendo Y yo, mientras medio Te voy haciendo algunas preguntas que otras Sí, sí, sin problema Yo te pregunto, por ejemplo ¿Por qué? Y esto es una de las cosas que admiro de ti Eres andaluz Te has formado en Andalucía Y ahora vas a abrir Perfecto Vas a abrir un local en Nueva York 600 metros, creo, de magníficos sitios Manzanilla, ¿vale? Manzanilla Para los de aquí Pero el primero en Marbella Y el primer manzanilla en Málaga Hombre, yo creo que siempre Bueno, he nacido aquí Siempre digo que Andalucía merece la pena ser cocinada En mi identidad, en mi cultura Y realmente no voy a Nueva York Vamos a hacer hamburguesas también Dentro de lo que es la carta Sobre todo el mediodía Pero de rabo de toro Eso te iba a decir Ojo con la hamburguesa del Calime De la nicarquía Porque son las famosas Burger Bull Burger Bull, exactamente ¿No? De rabo de toro, ¿no? No sé No entendería tampoco mi cocina Sin todo lo que me rodea, ¿no? Lo que he visto a mi abuela cocinar Lo que he visto a mi madre A mi padre O sea, realmente son cosas Que te quedan ahí Y realmente Tengo la suerte además De tener esa identidad Esa cultura Cosa que, por ejemplo Hablas con otros cocineros, ¿no? Geston Blumenthal, ¿no? Un cociner muy famoso en Londres Que siempre me decían Que envidia te tengo, ¿no? Porque nosotros no tenemos Esa identidad que tú tienes, ¿no? Y tú puedes cocinar sobre eso, ¿no? Y yo me parecería estúpido Lógicamente no cocinar Sobre eso que has aprendido Y que has vivido toda la vida Pues entonces no Te ofrezco Esta posibilidad De hacer tortillitas de camarones Aquí Y que la gente Dani Vea que una tortillita de camarones Puede tener otra manera de elaborarse Esto de la alta cocina Aquí no se vende humo ninguno Aquí cuando te lo lleves a la boca A hacer la tortillita de camarones Sabe lo que tiene que saber ¿Qué te imaginas que es esto? No sé Te iba a decir Me parece que iba a sacar Se da para pescar Y vamos a tener que poner los camarones De ahora Bueno, eso va a ser el soporte ¿Se puede, Dani? ¿Se puede echarle mano a esto? Eso es el soporte Y va a ser el soporte crujiente Eso lo aprendimos en Japón Es papel medicinal ¿Esto es? En japonés No, no, serio Esto es lo que vamos a comer ¿No, Dani? No me estoy quedando contigo No, ¿no? ¿Tú crees? Pero eso es lo que no vamos a comer Pero dime que se puede meter en pan Normalmente, normalmente Se hace así Se le mete lo que es la medicina Para los niños japoneses Vente, vente, vente Vente por aquí Vente por aquí Por favor Y vente aquí cerquita No hay cápsula Hasta por ahí Y una vez se saca Se lo come Bueno, pues a partir de eso Se pueden hacer un montón de cosas Esto no es alimenticio en Japón Esto lo hacen para darle a los niños las pastillas Hombre, y se la come alimenticio Hombre, claro, claro Pero nosotros lo utilizamos Porque, bueno Lo voy a hacer una técnica japonesa Allí en Mibu Que es un restaurante muy famoso Lo utilizaba y lo freía Y a partir de ahí Bueno, conseguimos traerlo a España Hace ya unos 4 años o así Y empezamos a trabajar sobre él Y la verdad que te da muchísimas posibilidades Una vez que está así Lo que hacemos es ¿Vale? Lo hemos pasado por un poquito de clara de huevo Y un poquito de pan de gamba Parecido también al pan de gamba Ese que te ponen los chinos Y un poquito de alcalde Una vez que ya tenemos eso Y que lo hemos secado Todavía no se come Esto queda todavía casi crujiente Igual no le peguen el bocado porque no Y de ahí ya pasamos a eso ¿Vale? Una vez que eso lo freímos Esto queda así, ¿no? Una vez frito Eso queda así totalmente Lo suyo es freírlo casi al momento Porque la alta cocina Si es cierto que es súper frágil Súper frágil en el sentido de que Dani, una cosita Porque tú mismo también haces Y juegas con el sentido del humor Porque sabes que mucha gente Como que todavía se acerca a la alta cocina Como con miedo Como diciendo ¿Qué me van a vender esta gente a mí? Yo he escuchado que en el Calima Se le hace alguna broma A según qué cliente Y a veces llega a poner croquetas vacías Totalmente Bueno, eso fue un plato de hace un par de años Que la verdad que fue súper divertido Donde poníamos lo que era la croqueta vacía Un día haciendo croquetas Tuvimos, bueno, el fallo Era muy fluida Tenía un pequeño agujero y se salía, ¿no? Y se quedaba la corteza O sea, lo que es la corteza de la croqueta Perfecta Y, bueno, se nos ocurrió decir Bueno, ¿cómo sería mejor la bechamel? Pues bueno, en espuma muy cremosa Ligeramente agregada Vamos divirtiendo Porque lo que hacemos en Calima O sea, siempre hay platos Y siempre hay muchas sorpresas Incluso hay secuencias de un plato hacia otro, ¿no? Y en el caso de la croqueta Empezamos primero Poniendo lo que era la croqueta vacía En el sitio donde salía Michelin 200 euros el culeto Claro, no puede decir nadie 400 euros la pareja Viene el camarero Y te dicen muy seriamente Que la croqueta está vacía, ¿no? Que hemos tenido un error y tal y cual Que lo sentimos mucho Pero que está vacía Que esto lo que hay hoy son croquetas vacías Además, a todos siempre Se le ponen aquí delante, ¿no? Para que no tenga otra opción, ¿no? De dejarlo en la mesa, ¿no? Lo tiene que coger, sí o sí, ¿no? Lo cogen Muchos se miran Otros se ríen Otros estarán pensando El cabrón este 200 euros Y tiene un fallo Se le vacía la croqueta 250, pero por largo dentro Exactamente 250, pero por largo dentro Y bueno, automáticamente En cuanto ya Para no dejar tan poco Mucho tiempo Que se crispen Y que se pongan muy nerviosos Automáticamente Les viene el relleno Y a Dios se le hizo Se les cambia un poco la cara No, pero Hay risa Exceptuando una mujer En toda temporada Nosotros dábamos de comer Más o menos Unas 6.000 personas al año O sea, de esas 6.000 personas Hubo una Hubo una paliza Hubo una señora mayor Que no le sentó muy bien Va a ir a tu madre Claro, claro Señora, tranquila No es necesario Dani, nos quedamos haciendo Estas tortitas de camarones Que como se llaman En el Calima Fondo Rocoso realmente Fondo Rocoso Porque efectivamente Aquí recuerdan Y está claro Y esto es la terraza del Calima Y mirando al mar de Marbella Totalmente Sabe incluso todavía diferente Déjame Te tengo preparado Otra sorpresa La primera Vamos a estar tranquilos Tú aquí y yo Ahora es cuando ya empieza La marcha Ahora es cuando ya tú Te va a liar conmigo Como aquí Han venido 6.000 invitados No te va a enfarar tú Como la señora de la croqueta No sería la señora No sería la señora Pues señores Esto en 3 minutos Dejarme yo aquí Que haga lo del fondo Rocoso Don Dani García Que todavía falta aquí material A ver si lo conseguimos enfadar Aquí lo lleno Que es mi figura Pero yo creo que lo enfadamos Son 3 minutos Que te va a enfadar tú Tres en 3 minutos Que te va a enfadar tú ¡Gracias! La semana más larga con Dani García, cocinero andaluz, pero cocinero del mundo. Está llevando a Andalucía por todo el planeta. Ahora abre restaurante en Nueva York con nombre andaluz, Manzanilla, y con pinta andaluza también, ¿no? Hombre, sí. Bueno, no hay toros, ¿eh? En las paredes ni hay botellas de tío Pepe, ¿no? Pero bueno, realmente sí, ¿no? Lógicamente es un restaurante súper andaluz en todos los sentidos. Sí que hay connotaciones, sobre todo arquitectónicas, Granada, Córdoba, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la carta es súper andaluza, pero empezando por el nombre, ¿no? El femenino, ¿no? De la manzanilla pura y dura y de la aceituna. Ojo porque aquí hemos emplatado ya, bueno, hemos no, ha emplatado Dani, simplemente me quedan bobados. Esta es la tortillita de camarones, según Dani García. Bueno, estamos a medias todavía, ¿no? Le falta un poco lo que son los percebes. ¿Quieres rematarla? Mira, si quieres rematamos y le queda también un poco lo que es la... Porque siempre necesitamos un poquito de jugosidad para que no sea un snack puro y duro. Y metemos eso que básicamente es el agua del percebe también. Creo empezar a darme cuenta de que suena Ismael Serrano, ¿sabes? Que creo que es una de tus pasiones. Es muy padre. Es una de tus pasiones, incluso. Has reconocido que la música te inspira para crear platos. Bueno, sí hubo un par de canciones suyas en su día, ¿no? Cuando le hablaba mucho de México, que hicimos un plato de México. Y sobre todo una que se llamaba allí. Que es una canción un poco que hacía la experiencia de la infancia, ¿no? Y a partir de ahí hicimos lo que era una papilla de cinco cereales con fruta. Poco a nuestra manera, porque era con vainilla, templada, muy aireada, con un sorbet de macedonia. O sea, y fue también gracia una canción. Yo cuando me he enterado que te inspira la música para hacer unos platos, preguntaba a mí mismo. Digo, si escuchara el baile del gorila U, 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 ¿qué plato de alta cocina puede salir de los gorilas de Melody? Plátano más U, ¿no? Un 2, por lo menos, ¿no? Un plato con plátano más duro, me gusta. El pelito pan platazo, el pelito de gorila de pecho. ¿Decías que le faltaba? Bueno, le hemos puesto lo que es un poco lo que es la... A esto me refería Dani, perdóname, con que tiene... Va a recordar Andalucía, no hacían falta los toros. Y sé que tú eres muy taurino y muy torero, ¿eh? Soy muy... bueno. Sí, te hemos visto... Por ahí si quieres, mira, tenemos imágenes de Dani en mitad de capeas. Ahí estamos viendo algunos platos del Calima. Ahí está Dani pegando capotazos. Pero esa foto es verdad, ¿eh? Es que hay mucha gente que me dice que es mentira. Porque la pose torera está perfecta, ¿eh? Sí, porque he tenido mucho toreo de salón. De Andaluz, ¿no? Como todos los niños andaluces, algo de toros sí que le gusta, ¿no? Decía que va a tener pinta andaluza porque este, por ejemplo, fondo rocoso, si tú llegas a ser de Valladolid mismo, igual no te... Eso es un aperitivo que está, lógicamente no, ¿no? Pero no solo el aperitivo Sass, sino que hemos conseguido en un pescatero de Brooklyn, eso es real también. O sea, que nos vayan esos camarones que son de aquí de la desembocadura de Guadalquín. Y hay un pescadero en Brooklyn que vende camarones de... Hay un pescadero en Brooklyn que nos los pide aquí y nos lleva los camarones para allá. Pues Dani, para que la gente siga escuchando cómo va a estar Andalucía en Nueva York, que a lo mejor la gente va por Nueva York, oye, pásate por Manzanilla, va a haber perritos calientes, ¿sí? Bueno, algo habrá un poco, sobre todo en mediodía, ¿no? La carta de mediodía es muy diferente a la noche, a la noche es mucho más restaurante puro y duro, y a mediodía, pues bueno, en una zona muy financiera, en la cual la gente come mucho lo que son bocadillos, sándwich, y, lógicamente, habrá un perrito de pringar. Ojo, porque el perrito del Manzanilla es de pringar de... De pringar de cocido, vaya, de toda la vida. ¿Cómo crees tú que los neoyorquinos, cuando se le ven a hacer platito a pringar a las 7 de la tarde a ellos, ellos lo van a entender, ellos van a decir, oh my God, qué agradable. No, ellos son agradecidos, sobre todo a las cosas ricas, ¿no? Y a las cosas buenas, ¿no? Y qué más bueno que una pringar, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que al final acabarán mojando pan como nosotros, seguro. Pues señores, denle un aplauso al Fondo Rocoso, al Hot Dog, a las Bull Burger. Vente conmigo, Dani, por favor. Y ahora te veo por aquí echando el ojo, ¿vale? Aquí hay cinco platos preparados, ¿vale? Algunos todavía por prepararlos. Los tengo que rematar yo, que creo que ese es el peligro, ¿eh? Y yo te voy a pedir, Dani, a ver si eres capaz, porque entiendo que como cocinero eres de los mejores, pero como comedor, como es Dani García. Ah, yo soy mejor comedor que cocinero, seguro. Si no eres bueno, comer comes mejor todavía. Mucho mejor. Entonces yo te voy a dar a probar cinco platos muy parecidos, entre, bueno, creo que estás viendo que hay algún salmorejo, algún gazpacho por aquí. Una de las especialidades del Calima es salmorejo, ese gazpacho de cerezas, junto a los tomatitos que son de mis favoritos, los tomatitos cherry, el de albahaca. Hacemos uno de albahaca, uno de remolacha y uno de pipirrana. Pipirrana, bueno, me salía el de la pipirrana. Tenían casquilla al pil pil, y es que aquí nuestro Dani García es un obsesionado por las gambas al pil pil o al ajillo. Yo te voy a pedir, Dani, que te pongas este antifaz. Fíjate de mí, fíjate de mí. Ojo a este momento. Quiero que veamos. Mucha gente en casa ahora mismo puede estar dudando. Vuelvo a ponerte la gafa, Dani, por favor, si me permite. Mucha gente puede estar dudando. ¿Qué pasa? Mi casa se ve, mi tele se ve doble. Manu se ha afeitado. No. Dani, tú y yo tenemos que reconocer que hay un parecido, tenemos. Bueno, antes estábamos más gorditos los dos, ¿no? Sí, hombre, ahora nos hemos quedado. Vamos a ver cómo el mano ha afeitado y Dani García, o sea, yo lo digo, aquí me tienes, si tú quieres, yo puedo ir de chef al manzanillo de Nueva York, yo me afeito. Pues mira, nos podemos ir turnando y 15 días te vas para allá. 15 días te viene, 15 días me planto yo en Nueva York, encantado. Totalmente. Ahora, para que no se líe, ponte, por favor, el antifaz. Dani, te fías, ¿no? No hay nada venenoso aquí. De hecho, ha sido un buen amigo quien nos ha preparado estos platos. Yo te voy a ir dando a probar, a ver si eres capaz de adivinarme de qué son estas cosas. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Este tengo que servirlos. Qué maravilla, me gusta que suenen los frutis de fondo. Me gusta, me gusta. Somos blancos, somos rojos, somos negros y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos. Qué cosa más andaluza y más bonita. Dani, te pido que pongas la cuchara, claro que sí, porque yo iba a decir, ahí, ahí lo tienes. A ver, ¿de qué lado está? Ahí, ahí, ahí. Fíjate de mí, échatelo a la boca. ¿Dónde está el plato? Ah, que está llena ya. Sí, sí, está llena, está llena, Dani. Aquí ya nosotros sabemos lo que es esto y yo quiero que Dani, yo creo que sí, que va a aceptar. Es gaspacho, ¿no? Es gaspacho, sí, para la primera, perfecto. Vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿vale? Vénganse por aquí, observen esto, aquí tienes otra cuchara, va llena también, Dani, ¿vale? Esta por mamá, ¿vale? Dani, esto es... Ya está un poquito más complicado, ¿eh? Estamos hijos de moracha. Efectivamente, es almoreco de rebote. Dani, con queso, ¿eh? Con queso, efectivamente, e incluso hay un langostino... Además que la he echado bien de queso, ¿eh? He preferido no tocar el langostino porque se me ha antojado. Bueno, voy a probar ahora con este, este yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, Dani, aquí lo tienes, este también. Va la cuchara llena, ¿eh? Espero que no viniera a cenar a la hora... Este es el salmoreco tradicional con atún, ¿eh? Salmoreco tradicional con atún. Empieza a ponerse esto tenso. No es muy tradicional, Dani. Busca por ahí algún otro sabor. Que me lo dan para allá. Dame otra vez un poquito. Si quieres otro poquito, yo te doy un poco. Vas a tener... Esta es la última oportunidad. Igual si no lo aciertas, te denegan la licencia para abrir manzanilla en Nueva York. Ahí está subido vinagre. No empiece poniendo farta, Dani. Una cosa es que no lo acierte, no vale. No vale la nota. Hombre, si hubiera hecho en condiciones, esto no vale, ¿eh? No, 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 no lo pillo. Bueno, pues hemos conseguido pillar a Dani García. Ahora te voy a presentar al cocinero que está aquí hoy entre el público. Un buen amigo, ¿eh? Y acaba de disfrutar de un salmoreco de zanahoria. No, no, no lo pillamos. Un aplauso para Dani. Te dejo que te quite el antispada, Dani. Y... Mira. Por aquí nos quedaba también, Dani, que después lo probamos si quieres, el salmoreco tradicional y un poquito de ajo blanco. Uy, estoy muy de ajo blanco. Eres muy de ajo blanco. Bueno, si quieres te lo dejo aquí servido ahora para luego. Va con piñones, vinagre y algo de uva. Creo que va también. Yo voy a pedir un aplauso para nuestro cocinero, para nuestro José Antonio Piña, que está ahí. Mira, un aplausito. Un saludo. Ahí lo tiene. Te lo he hecho, Dani. También es cocinero y nos pedía el favor, por favor, Manu, el colega. Manu, quiero ir a ver a Dani García. Digo, vale, pero te vas harta hoy de cocinar por la tarde. Lo hemos medio pringado. Dani. Dani, escribiste una vez en un libro algo de lo que creo que te arrepientes un poco haber puesto. Ahora vamos a ver una foto, porque, hombre, los grandes cocineros os conocéis entre vosotros, ¿vale? Y yo quiero que toda Andalucía vea una foto de Dani García junto a un gran cocinero, ¿vale? Yo quiero que ahora lo veamos. Ahí estamos viendo ese caviar de aceite de oliva. Esa es la primera tortilla de camarones que hicimos con Obulato. Bueno, pues ahí tenemos a Dani García con un gran cocinero. Y yo quiero que nos cuenten un poquito qué es aquello de lo que te arrepientes que pusiste en un libro y qué significa esta foto para ti. Bueno, primero mi padre, ¿no? Que lógicamente lo he hecho mucho de menos y me haría mucha ilusión compartir con él todo lo que me pasa ahora, ¿no? Y, bueno, la frase, no sé, no sé, lo de los cocineros gorditos, delgados, etcétera, etcétera. No, nos habían dicho por ahí alguna duendecilla chivata que nos está ayudando para esta entrevista que una vez pusiste que no había habido ningún cocinero en tu familia. Ah, bueno, eso es verdad. Y que después es como que te diste cuenta que tu padre sí que era, no profesionalmente, pero sí que era un gran cocinillo. Sí, de hecho, el otro día escribía un poco el prólogo de un libro nuevo que sacó ahora en Navidades con mi madre, que hace mucha diferencia, ¿no? Y es donde verdaderamente te das cuenta de todo lo que te ha aportado tu familia, ¿no? Y siempre he dicho, que es cierto, no tengo ninguna referencia, ¿no? En el sentido gastronómico puro y duro, mi familia no se dedicaba a eso, pero también es cierto que gracias a ello yo me dedicaba a eso porque al final poco a poco te vas dando cuenta de todo lo que te han enseñado, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Y a nivel de gastronomía, ¿no? Era una familia que no tenía nada que ver, pero que disfrutaba mucho en torno a una mesa, mi padre hacía paella, mi padre cocinaba las horas de domingo y mi madre los días diarios, ¿no? Dani, tenemos en Andalucía un problema, esto que me lo han tirado todo el mundo, que saben que yo soy un talibán de aquí, pero tenemos un problema al tener tan buen producto fresco que hace falta elaborarlo poco y por eso no somos, o no hay grandes cocineros o lo que hay... Parece que con lo bueno que está un langostino nada más cocido a la plancha, ¿por qué darle tantas vueltas? Claro, es cierto, ¿no? Yo creo que por eso nos hemos vuelto también cómodos, ¿no? O sea, al final Andalucía tiene tantas cosas y tan sumamente fáciles de cocinar que con una simple, aunque suene cursi, ¿no? Acaricia, pues al final realmente hacen un grandísimo plato que al final es cierto de que nos hemos acomodado un poquito, ¿no? Vivimos mucho más también del turismo y también es inexplicable porque hay tan pocos restaurantes con estrellas Michelin con el espacio que tenemos, ¿no? O sea, lo comparas con sitios como Cataluña, como País Vasco y claro, es alucinante. Solo la ciudad de San Sebastián probablemente tiene más estrellas Michelin que toda Andalucía, ¿no? Y bueno, probablemente sea eso, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, a nuestra cultura, nos gusta tocarla mucho y bueno, somos cómodos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrarnos, el que le pille un poco lejos Nueva York, aquí en Andalucía, donde podemos sí encontrarnos a Dani García? Bueno, en Marbella, ¿no? Lógicamente, aparte hay muy buenos cocineros en Andalucía. Pero no digas Marbella, vamos a hacer puntillosos y decir que en el Gran Meliado en Pepe... En el Gran Meliado en Pepe, en Calima, realmente es donde expresamos un poco todo lo que es la creatividad, ¿no? O sea, donde... Y Dani, una cosa, yo la primera vez que visité el Calima, son 15 platos, por ejemplo, el menú degustación, y decían, Manu, hay una idea en la cabeza del personal como que esto de la alta cocina se va uno con hambre, porque son porciones pequeñas, es un menú degustación, en 15 platos, ¿qué cantidad, para el que le den tanto valor a la cantidad, qué cantidad de comida? Mucho más que un chuletón. El día de la iniciatura en 15 platos, este año hemos estado dando 23. ¿23 platos, un menú degustación? Mucho más que un chuletón con patatas y cuatro entradas más, ¿no? O sea, realmente, a nivel de gramaje, es una locura, o sea, si viene incluso con poca comida, lógicamente no merendado, si no pica mucho pan, porque luego además hay tabla de queso, etcétera, etcétera, o sea, el gramaje es excesivo para lo que es una comida normal, ¿no? Bueno, esto para los que les pille lejos Nueva York, que vayan al Manzanilla en Málaga, que vayan al Mil Milagros y que vayan al Calima, pero los que les cojan en Nueva York, que hay muchos neoyorquinos ahora mismo, y como está el tiempo malo, están cazas viéndonos, ¿cuándo y dónde abre el Manzanilla? Y yo, mientras, voy a ir asomándome por aquí detrás, habla a la cámara y tú como si yo no estuviera. Bueno, en Park Avenue, con la 26, la verdad que una zona ahí muy cerquita del Soho, y no sé, me da un poco vergüenza estar aquí hablando a la cámara. El 26 de noviembre, que es lunes, yo intentaré pasarme. Dani, pero el martes tengo que estar aquí. Totalmente. Dani, para que lo pongas en el Manzanilla de Nueva York, permíteme que te hagamos un regalito, ¿vale? Vale, ya en cuanto lo saques va a decir, coño, otro paraguas, ¿no? Bambino, por favor, dame un redoble, yo creo que ya os imagino un poco lo que es, pero te pido que lo abras. Ah, sí, claro. Mira, hemos intentado hacer un poco, un poco... Oye, te lo juro que la mando, ¿eh? Sí, por favor, queremos foto, ¿vale? No, 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 la voy a mandar y la voy a poner en la cocina, porque no sé si me dijeran ponerla en la sala, pero la voy a mandar fijo y esa va a ser la silla de nuestra cocina. Bueno, pues hazle una fotito también por delante y por detrás para que la semana más larga esté en Manzanilla. Por favor, por favor, te lo pido. Pues Dani, lo juro que la mandamos, vale. A mí me gustaría sentarme aquí, así como de retrato antiguo, que tú estrenes en la silla, y que te dirijas a cámara diciéndole a Andalucía en qué dirección tenemos que ir, en qué dirección tiene que ir nuestra cocina y en qué dirección tenemos que ir los jóvenes andaluces para que nos vaya tan bien como a ti, que sin despegarnos de la tradición andaluza, innovando y haciendo cosas nuevas y arriesgándonos, llegamos a abrir restaurantes en Nueva York. Ya quisiera yo abrir programa en Telenueva York un día a la semana. Bueno, yo creo que realmente al final es un poco de pasión, ganas de trabajar y ganas de reconvertir todo lo que es nuestra cultura y nuestra identidad y todo lo que es nuestra cocina. Al final, yo creo que trata un poco de divertirse, de jugar un poco sobre todo a la creatividad y de hacer feliz a la gente, como digo, a través de una experiencia de astronómica. Pues señores, recuerden este nombre para toda la vida porque es un crack, es un genio, es admirable, es andaluz y se llama Dani García. Dani, muchas gracias por venir. Se busca a este hombre. Se le ha visto acompañado de delincuentes. Se le acusa de conspirar con otros forajidos en el G5. Sabemos que ahora anda solo. Este jueves, a partir de las 12 y cuarto, en la semana más larga, el canijo de Jerez, por primera vez, solo. Bueno, con Manu Sánchez. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Señores, seguimos hablando de comida, ahora con Valerita Aso, una menos cinco de la noche. Ahora date cuenta tú lo que es el policenismo del lenguaje con Dani García, con el Calima, el Alta Cocina, nuestro hashtag tenía un sentido, con Valerita Aso. Raquel Sastre, Almohadilla, yo me comería. ¿Qué se comería la gente con Valerita Aso ahora en pantalla? Pues mira, Manu, casi todo el mundo nos está diciendo que a quien se comería es yo me comería a Valerita Aso. Son muchísimos los tuiteros que lo están diciendo. A mí también me ha gustado muchísimo una chica que ha dicho, se llama Anara Nachica, yo me comería hasta las colas de las gambas con gabardina. Lleva cuidado, Ana, y solo las colas de las gambas con gabardina y no las colas de los señores con gabardina. Y han terminado diciendo también, arroba randajiménez, yo me comería la cabeza del Sevilla y tendría comida para una década o dos. De hecho, el Sevilla es mucho más aprovechable por la cabeza que por la cola. ¡Maluz! ¡Maluz, por favor! Valerí, hoy martes, día de consultas, el Trini nos pregunta, Valerí, ¿tiene alguna hipótesis o respuesta a la pregunta por qué muchas chicas tienen aversión a la masturbación? No sabemos si a la propia o a la de otros señores. No lo sabemos. Pero, ¿crees que existe una aversión? ¿Es desconocimiento? ¿No se atreven? ¿Qué les pasa a las mujeres con la masturbación? ¿Qué no nos pasa a los hombres? También los hombres. Yo siempre lo he dicho, hay que masturbarse. Si eso no fuera para tocarlo, lo hubieran puesto en las pardas. Claro, o que diera calambre. ¡Coyos! Claro, y si el clítoris tuviera otro origen que dar placer, pues no es... es que se sabría hace mucho tiempo o no existiría. El clítoris es el único... ¡No! El único punto del cuerpo que no tiene otra función que el placer. Bueno, el clítoris solamente está para dar placer. Eso ya lo sabemos. Las mujeres ya no tenemos a ver presión a masturbarnos. Lo que pasa es que sí que ha habido durante un tiempo muchas veces pues el decir me masturbo tranquilamente entre amigas o amigos era poco más que decir soy una persona un poco frívola. Ahora no, ahora se comenta lo típico que pasa como se va tarde pues ahí masturbando ahora se comenta con más naturalidad. Bueno, lo comentamos antes de entrar en el programa incluso Manu. Sí, bueno. Bueno, es que es verdad puede ser en plan divertido. Entonces, lo primero que le decimos al Trini es que no hay ninguna aversión. No, no hay aversión. Sí que hay muchas personas que a lo mejor no dicen nada pero se masturban. Todo el mundo nos masturbamos. Vamos, a mí que me hacen. si no. Es más, es más, yo estuve mirando porque siempre voy buscando información y están pululando las páginas, los libros y en YouTube unos vídeos de cómo masturba, bueno, de técnicas de masturbación femenino que si quieres ver, ojo, el maniquí, es un maniquí. Y ahora el maniquí que dice que le gusta. No, pero enseñan técnicas de masturbación femenina. Porque me ha llamado la atención esto. No, madre mía, Mori. Crisino, no, no, pero por favor, no interrumpáis nada. Quiero ver estas técnicas. No podemos perder esto. Dale al principio, por favor, que es una maravilla. Movimiento rotachudo. Pero ahora el hombre que está a entrar en un momento. Mori, bienvenido, gracias por entrar. De nada, mano, por favor. La pregunta primera es obligada. ¿Se masturba, Mori Izaguirre? Sí, por supuesto. Me alegro. Lo que pasa que a deshoras. Claro. Estábamos a punto de ver un vídeo, digamos como un tutorial, en el que masturban a un maniquí. El divino. El maniquí no se queja, no disfruta, pero lo siente y lo vive. Técnicas de masturbación femenina. Sí, Marí, esto es todo tuyo. Qué maravilla. ¿Cómo? Hombre, que nos cuente. Bueno, ahora, mira, estimulación clitoriana directa. Divino. Obviamente el clitoris que vemos aquí está muy exagerado. Hay clitoris de todos los tamaños. Más escondiditos. Y es de plástico. Sí, es de plástico. ¿Qué tú sabes? No, bueno, yo conocí un clitoris en algún momento de mi vida. No me lo puedo creer. Sí, aunque te sorprenda, pero una cosa es, pero lo trata como si fuera un pequeño pezón. Sí, ahora la indirecta, que no sé si le tocaran la oreja o como... La indirecta, ¿sabes? Tocando los labios vaginales. Ay, qué rico. Sí. Es que se ve fantástico. ¿Qué te ha tocado? Mira, mira, sobre la ropa. Ay, ese me encanta. Ese es divertidísimo. Eso lo podríamos estar haciendo ahora. ¿Cómo? ¿Cómo saliendo hay un clitoris? ¿Qué te ha tocado? Dime la verdad. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Penetración intermitente. Ay, esa ya un poco más loca, Y esta está ya a dos manos. Esta está a dos manos. Está a dos manos. Cuéntame lo intermitente. ¿Lo intermitente? A ver si podemos congelar la imagen. Sí. Un momentito. Ajá, como ya. Porque va rápido. Va a costar congelándola. Ah, vamos a ver. Ahí está el intermitente. Mientras las chicas están masturbando el clitoris, que por cierto, hay un dato muy curioso, muy importante, y es cierto que las mujeres y nuestras telespectadoras lo prueben esta noche o otro día, el cuarto izquierdo superior del clitoris. Ahí es el bueno. Ya me perdí. Es el bueno. El cuarto, el cuarto, izquierdo superior. Ahí es, de cabeza, de coco. O sea, está gata. A ver. Pero tú cuando ves un clitoris, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo analizas? Mira, pero siento este, está un clitoris que no es un descampado. Hablo de el cuarto superior izquierdo del clitoris. Ok. Bueno, imagínate, eso es mi clitoris. Cuarto. ¿Tienes que enseñarlo? Cuarto, superior izquierdo. Vale, y lo queremos vivir contigo. Ok, ahí estás colocada en el cuarto superior izquierdo. En el momento más... Álgido. Ahí hay que darle. Ahí hay que darle. ¿Ese es el momento que hace? ¡Ah! ¡No! No, no. ¿Sí? ¿Eso es el rebujito? Este es el rebujito, este es el momento. Este es el que yo me quiero aprender. Vale, muy bien. Entonces aquí, por eso, se recomienda a las mujeres, cuando se van masturbando el clitoris, utilizar la mano derecha... La derecha. Y la izquierda. Y la izquierda, si quieres, pero la mano derecha, el pulgar, porque... ¡Ah! ¡Ay! Mira. El pulgar, el pulgarcito. Así. El pulgar es el que sabe todo. Ajá. Sí, porque va directamente al cuarto izquierdo superior. Vale. Se va a levantar el maniquí. No pareja. No pareja ahora, eh. No. Pero un momento, un momento. ¿Por qué... Pero un momento, por favor, Valerie, ¿por qué tiene que ser el pulgar de la mujer y no el del marido, el del novio, el del compañero? Que también allí apoyen. Apoyen. el clitoris! ¡Alaro! No he visto lo contrario. No he visto lo contrario. el pulgar de ese varón, compañero! Mira, el clitoris es como la tierra. El clitoris es del que se lo trabaja. ¡Ahí está! ¡Bravo! Pero mira, el señor está aquí solamente para mostrar la penetración intermitente Eso viene por el nerviosismo ¿Por qué? Penetración intermitente Porque no se le tiene para la izquierda o para la derecha Y esa cosa intermitente, como de intermitente, intermitente Es decir, que no hay una penetración permanente Eso también es un poco fastidioso Con vuestro permiso, perdonadme, voy a... ¿No te ha gustado el mañique? Sí, vamos, si por mí fuera estaba todavía con el clínico en la boca Si por mí no hay problema Si por mí no hay problema Yo estoy avanzando Qué rico Nos dice Homer Simpson, que entiendo que es un nick que han utilizado en nuestra página web LasemanaMasLarga.gazur.es Que no es Homer Simpson directamente Nos dice, hola Manu, hola Valerí No pone hola Boris, pero yo lo introduzco a la Boris Me gustaría saber si es recomendable depilarse para practicar actos sexuales o no Gracias, me encanta vuestro programa Wopan Kangnam Style ¿Por qué pires de la depilación? ¿Y tú no tenés acuerdo con la depilación? Yo, mira... No sé por qué, tú no lo dan en style por ahí Vamos a ver, yo creo que no es ni conveniente ni no conveniente Es que depende de cualquier persona Pero sí que yo prefiero un hombre que no esté depilado Que no esté depilado Pero ¿qué problema hay con que crezcan el lecho? Eso que se supone que no tienen que crecer ¿Por qué ha entrado esta antipatía contra el lecho? Por favor Es decir, ¿a ti te parece normal? ¿Te parece normal? ¿Te parece normal? Un, 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 un escroto pelado Es horrible Yo no puedo decir Pues estoy bien que me veas asustado Espero, espero de verdad Que esté todo ahí sin depilar Wopan Kangnam Style ¿Ves músicos o ves escrotos pelados? No, no, estoy pensando que no Pero sospecho de sí Pero de la misma manera que una mujer completamente depilada A mí me horroriza Pero por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una natilla sin leche Es una cosa horrorosa Una pata de pollo Como decía alguien Pero bueno Aquí vemos Es una cuestión Eso es una huella dactilar También Es una huella dactilar Basta de la huella dactilar Una cosa así como Como si fuera como un frenazo No, 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 no A mí sí, un gran comentario Ni quedarse Ni quedarse corto, ni pasarse No, pero pasarse mucho A mí me gusta, yo siempre lo he dicho La flora típica de la parte mediterránea Es el matorral bajo El matorral bajo Esto es muy bonito Lo que es el matorral bajo No, 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 no Ni tampoco El matorral Mira, Manny Mira, mira Mira qué cosa más bonita que eso Es simpático Hombre Eso parece que tú vas a llegar al rocío por las mañanas Todas esas candelitas recién apagadas Así que esos montoncitos negros Que se los toma con el... Además que es una cosa... Es maravilla Es una cosa de la... Estas palabras de circo son preciosos Lo de la depilación masiva Hombre, aquí ya Lo de la depilación masiva Hombre, así yo Exacto Es que, bueno Que no se fije demasiado en los actores porno Por favor Que se depilan Claro, se depilan con láser ¿Por qué? Porque así se ve el pene muchísimo más grande Mentira, es mentira Pero... El pene se ve grande cuando estás delgado Punto Bueno, yo le pregunto a Manu Después de 21 kilos perdido ¿Te quiere enterar o qué? Pero es que tú me... Tiene talla con X7 de zapato Ya tú ya la cuentes Imagínate Hombre, no es lo que yo le digo No iba a ser zapato grande Brazo grande Pierna grande Cabeza grande Coño Ahí me va a ser Dios la broma Y la nariz ¿No? Puedo armarme un brazo cortito Y canto como falete Pero ahí no me lo... No me haga broma ahí No me haga broma ahí Señores Señores 1 y 5 de la noche Nos vemos el jueves Aquí en Riguroso Directo El jueves El canijo de los delincuentes El canijo de Grecia ahora El viernes India Martínez En la semana más larga Y nosotros Señores Nos vamos Recuerden Sean buenos Si no van a hacerlo Pásenselo bien Bienvenida Raquel Sastre Y vamos a ver Nos despedimos Banda Todo vuestro ¿Cómo va por ahí aquello? Estatua de libertad Antoine la estatua Aquí he tenido que soltar la antorcha Porque está apretando fuerte Y hace un ciento y pico de años Con la antorcha Que es de bronce Y se me ha apagado Pues señores No importa que nos despidamos Todos desde Nueva York Vamos a Nueva York En esta calle Cuando quieras Nos vemos el jueves Y se me ha apagado Y se me ha apagado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!